Cuando amanece en ti la noche parece que el tiempo despierta Cuando amanece en ti la noche asoman los trajes de antaño Pero la comunidad que sangre de peruanidad pasada y futuro de un nuevo Perú Pero la comunidad que sangre de peruanidad pasada y futuro de un nuevo Perú En este paraje se escribe con sangre el verbo de guerrero y su amor Tu hijo Daniel, así descalión, herencia y ancestro de estirpe ser reina Pero la comunidad que sangre de peruanidad pasada y futuro de un nuevo Perú Pero la comunidad que sangre de peruanidad pasada y futuro de un nuevo Perú Soy comunero de Kiu y Lacocheche, un soldado de Raco y Javi Por este paraje de quitar la vida Esta es la causa que anima mi alma, techo, tu hijo of course Pero la comunidad que sangre de peruanidad pasada y futuro de un nuevo Perú Veo la comunidad, que sangre de fe la humanidad Va a ser el futuro de un nuevo Perú Va a ser el futuro de un nuevo Perú Si se trata de luchar, allí somos los primeros Si se trata de alegrar, tenemos regras a la luna Y entre el bordón y el bordón, la ternura y el amor Y entre el bordón y el bordón, la ternura y el amor Y entre el bordón y el bordón, la ternura y el amor Ok, we're here